Es un gusto poder estar hoy ante ustedes en este acto de ascenso de la Policía de la Provincia de Corrientes. Hoy estamos entregando simbólicamente el certificado en el cual manifiesta que ustedes han ascendido al grado inmediato superior. Pero voy a rescatar las palabras del Jefe de la Policía de la Provincia de Corrientes. Esto tiene que ver con una selección de acuerdo al comportamiento que ha tenido cada efectivo policial en el tiempo en el cual han permanecido en el grado que detentaban antes de este acto. Quiero decirles que el grado inmediato superior y las tiras que van a ostentar en sus pechos no se adquiere con el transcurso del tiempo. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esfuerzo, una cuestión de sacrificio. Es una cuestión de brindarse cada día a los ciudadanos. Los ciudadanos esperan tener una policía cada vez mejor, cada vez que los protejan más, a sus personas, a sus bienes, pero que brinden un servicio a la comunidad. Esa vocación que abrazaron ustedes al momento de tomar la decisión de incorporarse en esta policía, en nuestra policía de la provincia de Corrientes.